Música épica número 20, nombre de la música, el borde exterior, autor Evan King, se recomienda utilizar esta música de fondo en sus proyectos para dar un efecto épico dramático único. Música épica número 20, nombre de la música. Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclic, tiene que dar crédito al autor de la música. Música épica número 20, nombre de la música. Música épica número 20, nombre de la música. Música épica número 20, nombre de la música. Música épica número 21, nombre de la música. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.